Chicos, ¿cómo sabes? Espero que estén súper bien, la verdad es que estoy súper feliz y muy emocionado porque ya pasamos los 30.000 suscriptores en el canal. Esto es increíble, hasta me dan ganas de bailar. Chicos, ¿cómo están? Yo soy Excel Parker y bienvenidos a esta nueva sección llamada Axelito Responde, así que... ¡Empecemos! ¿Qué es lo que más te gusta de una mujer? Es su cabello, entre más largo tengan el cabello, mejor. Aunque también tengo que aceptar que también me da miedo que algún día me suceda algo así. Oye, chica, te ves muy atractiva por tu cabello, puedes voltear, oye... ¡Ah, no, Dios, que se vaya el diablo, que venga Jesús! En pocas palabras, que se vea muy bonita por la espalda por el cabello, pero que tenga cara de orco. Recuerdo favorito de pequeño. Oye, mami, ¿me amás? Y hablamos de esto, Axelito. Ya te dije que no te quiero, fuiste un accidente, solamente fue diversión y fuiste un producto del alcohol. Y lo hice para que tu abuela no me agarrara chanclazos. Ok, mami, sí. Mis padres me adoran. ¿Qué pasaría si mañana despiertas sin piernas? Voy al baño. ¿Cómo reaccionarías si algún día te despiertas y te das cuenta que todo lo vivido en YouTube fue un sueño? La verdad sería horrible, pero me serviría como de motivación para lograr lo que yo quiero. ¿Cuáles son tus metas de YouTuber? Fui la primera, te amo. Sinceramente yo creo que la meta de cualquier YouTuber es llegar a ser un YouTuber exitoso y pues la verdad es que yo soy muy ambicioso en ese sentido. Quiero llegar a millones de personas y que millones de personas me conozcan, pero no por el sentido de ser famoso, sino porque me gustaría hacer reír así a millones de personas como todos los mensajes que me mandan diciéndome que les alegro el día y todo eso. La verdad es que me llenan de alegría y me motiva para seguir haciendo esto y sería increíble que fueran millones y millones de personas. ¿Qué te llevó a hacer videos? ¡Saludos! Pues la verdad sinceramente siempre me ha gustado todo esto de hacer videos y siempre me ha gustado que la gente los vea, obviamente. Así que dije, hey, ¿por qué no abrimos un canal de YouTube? Y pues aquí estamos. ¿Crees que algún día llegaremos a ser mil suscriptores? Like para que Axel lo vea. Creo que ya pasamos ese número por 32 veces. ¿Te gusta The Walking Dead? ¿Quién es tu personaje favorito? Bueno, ya, ya, sí me gusta The Walking Dead. Y mi personaje favorito es Glenn. Si los coches van en carriles y los trenes van en vías, ¿por qué los coches se desvían y los trenes se descarrilan? Di tu story time. ¿Cómo nació Axelito o cómo nació tu otro personaje? Esto jamás se lo había contado a nadie, pero yo tuve la oportunidad de estar en el parzo de Axelito. Yo creo que estaba grabando mientras, ya saben, mientras que salió el bebé. Les advierto que tiene escenas fuertes el video, se los voy a mostrar a continuación, ya que Axelito es un personaje muy querido aquí en el canal. Y pues quiero que vean cómo fue que él vino al mundo, cómo fue que nació Axelito. Así que, como les dije, tiene escenas fuertes, les recomiendo discreción, ya que es un parto. Es natural, lo sé, pero pues aquí está el video de el parto de Axelito. Así que vamos a verlo. Mientras tanto, en el hospital, ok, puje, puje, fuerte, fuerte, con todas sus fuerzas. Puje, 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 ya veo la patita, ya veo la patita. Perfecto, siga pujando. Puje, 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 cada vez más fuerte. Ok, puje, 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 cada vez más fuerte. Ya viene la cabeza, ya viene, ya viene, ya viene, 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 viene. Ay, perdón. Ah, ya salió. Aquí está el bebé. Bueno, la cobija, rápido. A ver. Aquí tiene. Está bien feo. ¿Me besarías? Vente para acá. ¿Qué te gusta más de tus suscriptores? Que siempre me están apoyando incondicionalmente, en serio chicos, los amo. ¿Qué pasaría si un día llega un gran suscriptor y te dice dos opciones? Una, no ganar nada pero tener el apoyo de tus suscriptores o ganar dos millones de dólares. ¿Cuál eliges? Obviamente el apoyo de mis suscriptores. Obviamente, obviamente, obviamente. ¿Dos millones? ¿Qué piensas de ser un youtuber que ha sacado sonrisas a muchísimas personas? Por fin, responde a esta pregunta y manda un saludín, please. Llama a todos tus videos, hashtag, espero que me respondan a ser el mejor. Y otra pregunta sería, ¿qué piensas de si YouTube te quería tu canal? Otra pregunta y última sentencia... Ay, parece que acabo de leer la Biblia tres veces seguidas. Te toca, Axelito, lelo tú. Ay, qué exagerado, ¿qué tan mal podría estar? Ay, muchas preguntas. No, en serio, Valeria, muchas gracias por todo tu apoyo. La verdad es que eres genial y muchas gracias a todos ustedes también, los que me apoyan con esos mensajotes. Y, pues, es que me hacen sentir muy bien y, pues, muchísimas gracias por todo su apoyo y les mando un abrazote. Hola, Axel, si tenías la oportunidad de entreborrar algo de tu pasado y escribir algo de tu futuro, ¿qué elegirías? Seguramente escribiría algo de mi futuro, porque la verdad, lo que pasó, pues, ya pasó, ¿no? Pues, ya mejor no cambió nada. Mejor escribo algo de mi futuro y hago algo que yo quiera que pase. ¿Cómo reaccionarías si fueras mujer por un día? ¿Cuál fue tu sueño cuando tenías cinco años, carita feliz? Sí, esos eran mis sueños cuando tenía cinco años. Pobre de mí. Hola, mi pregunta es, ¿cómo te sientes de haber cumplido tu sueño de ser youtuber? La verdad es que me siento muy orgulloso de mí y estoy muy agradecido con ustedes por haberme ayudado a lograr mi sueño. La verdad es que estamos en el proceso de seguirlo logrando, ¿verdad? Pero estamos en el primer escalón y la verdad es que estoy muy agradecido con ustedes y estoy muy orgulloso por todo lo que estamos haciendo. Y, pues, en serio, muchísimas gracias. Léalo todo. ¿Puedo ser la penúltima pregunta? Ok, no. Quiero saber, ¿alguna vez te pusiste una meta en especial de suscriptores? No. ¿Serás la última? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy muy malo! Pues, la verdad es que no. O sea, ahorita, cuando tenía como 100 suscriptores decía, quiero llegar a 1.000. Cuando tenía 1.000 suscriptores dije, quiero llegar a 2.000. Cuando llegué a 2.000 suscriptores decía, quiero llegar a 10.000. No, a 5.000. Cuando llegué a 5.000 dije, voy a llegar a 10.000. Cuando llegué a 10.000 dije, voy a llegar a 15.000. Y así me fui yo. Ahorita estamos en los 32.000. Y, pues, ahorita mi meta es los 50.000. Así que, pues, yo me voy poniendo metas solitos. Y no tengo una meta específica. Pero me gustaría llegar a más de millones. Y millones y millones y millones. Así que, pues, sí. Una meta como tal, no. Pero tengo, soy muy ambicioso en ese sentido. Y este fue el video. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad es que yo me divertí muchísimo haciendo este video. Me divertí muchísimo leyendo sus preguntas. Y, pues, contestándoselas. Ya sé que no las contesté de una manera muy seria. Pero quise hacer este video un poquito más divertido. Así que, bueno. Si les gustó el video, dejen su like. Compártanlo. Suscribanse al canal. Y si les gustó este video muchísimo. Y quieren que haga una segunda parte. Háganmelo saber en los comentarios. Mando un gran saludo a... Estefanía Díaz Morales. Fer y Ashley que me ven desde México. Mika de Salinas. Sebastián Ramírez. Y Nef Martínez. Saludos, chicos. Yo soy Axel Parque. Los quiero mucho. Cuídense. Adiós.